Música Estamos en un nuevo programa de Incluyendo, podríamos denominarlo Incluyendo Pre-Electoral. Porque hoy vamos justamente a hablar un poquito de los candidatos con discapacidad y de lo que nos dejó el kirchnerismo en 12 años con respecto a las problemáticas que aquejan al colectivo. Podemos decir en una primera parte que tenemos dos candidatos, uno a presidente y otro a vicepresidente, ambos con discapacidad. Uno es Daniel Scioli, que tuvo el accidente en una carrera de motonáutica, que estuvo prácticamente un buen tiempo en recuperación y, como consecuencia, perdió su brazo derecho. Y, por otro lado, tenemos a Marta Gabriela Michetti, aunque no le guste que le nombren el primero de ellos, de sus nombres, que sufrió un accidente automovilístico y, a raíz de eso, tuvo una lesión medular. Lesión medular que, de tanto en tanto, tiene que ir haciéndose operaciones y tratamientos porque es una de las tantas que va ocasionando dolores a través del tiempo, a pesar del uso, por ejemplo, de la silla de ruedas. Sin embargo, lo peculiar de estos dos candidatos, ya que estamos en campaña electoral, es que ninguno de los dos hace alusión en sus discursos, en sus eslogans, a la discapacidad. Podríamos decir que, en general, ninguno de los partidos, incluidos en las PASO, hicieron alusión a las problemáticas de un colectivo que actualmente afecta al 12,9% de la población argentina. Estamos hablando de 7 millones de personas, de los cuales votos serían prácticamente 3 millones y medio, 4 millones de personas que podrían votar. Y sí, la ausencia de la discapacidad tampoco es casualidad. Estamos en un sistema donde comenzamos a hablar de invisibles hace unos años atrás y hoy se está transformando en un nuevo marco teórico en la teoría del descarte, como seres descartables. Ahora bien, ¿por qué se produce esta ausencia de discurso? Es una de las causas por las cuales tenemos que empezar a indagar, ¿no? Porque la ausencia se debe a varios factores. En primer lugar, que la discapacidad automáticamente es dejada de lado por el Estado desde hace años y acompaña al inconsciente colectivo, es decir, a la mirada social sobre la discapacidad. Pensemos que aún hoy, todavía, y lo vemos en el subte, acá en Buenos Aires, lo vemos en el interior, ¿no? Todavía siguen mirando a la persona con discapacidad con ese dejo de lástima en lugar de respetarlo como persona. En algunos medios todavía se habla de discapacitado en lugar de personas con discapacidad. Precisamente esa falta de exigencia de la sociedad ayuda a que se reafirme la omisión en el discurso político, es decir, no está en la agenda de la política la discapacidad. Y también podríamos dar un pequeño dato anecdótico acerca de nuestra querida presidenta, ¿no? Ustedes recuerdan que tuvo una lesión en el tobillo el año pasado, por la cual tuvo que estar en silla de ruedas. Y ahí pensé, dije, bueno, esperemos que ahí se le despierte, qué sé yo, algo de sensibilidad acerca de la discapacidad, ya que tiene que estar en una silla de ruedas, por lo menos estar pensando en qué sucedería si tuviera que estar así el resto de su vida. Pero no, primero se escondió, es decir, impidió que salieran fotos mientras estaba ella en la silla de ruedas. Y, oh casualidad, diciembre del año pasado, en una de las tantas cadenas nacionales, apareció anunciando la disolución de la SIDE y la creación coincidente de la AFI, sentada en su silla de ruedas. Lo que es dramático es el cinismo y la hipocresía, ¿no? Por lo que vamos a ver en el próximo bloque, porque fueron 12 años donde la discapacidad apenas tuvo un logro y dos o tres más que beneficiaron a la clase media. Las clases populares, las masas, no se han visto beneficiadas precisamente. Y a esto le tenemos que sumar el continuo aumento de las personas con discapacidad, de la población con discapacidad, debido a los agrotóxicos, que se han convertido en la nueva causa de discapacidad en la Argentina y que crece a pasos agigantados. Y podríamos decir, por ejemplo, siguiendo con el análisis de los dos candidatos, que era Nelcioli, precisamente nunca se ha preocupado por manifestarse sobre algo de su propia discapacidad. Porque esto es una cuestión importante. Tendremos que ver cuál es la mirada hacia sí mismo, de su propia discapacidad. Sioni a veces lo menciona como al pasar. Lo menciona hace poco cuando estuvo con la señorona Mirta Legrán, ¿no? Que utilizaba un cubierto especial con la mano izquierda para comer, ¿sí? Pero esa fue la única alusión. Y por otra parte, creyó que su propia discapacidad lo iba a salvar de las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Claro, mientras inundaba la provincia, que navegaba en agua, viajó a Italia para hacer el ajuste de su brazo. Bastante inoportuno. Algo parecido a lo de nuestro querido ingeniero cuando se iba a San Martín de los Andes o se iba de vacaciones a otro lado mientras acá nadábamos en agua en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y precisamente eso marca el nivel con el cual piensa en la discapacidad. Porque, cuidado, cuando uno reflexiona sobre lo que le pasa a uno, toma una postura acerca de su propia condición. y acá, por lo que vemos, no toma una postura precisamente tanto a favor de las personas con discapacidad porque él mismo no se considera con discapacidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos a la querida Marta, actual senadora por la capital federal del PRO, que, precisamente, alguna vez, siendo diputada de la ciudad, dijo que los derechos de las personas con discapacidad son un privilegio. Pero no es nada anormal. Como me decía una vieja profesora del profesorado, hay que mirar el pedigrí de cada uno de los candidatos. Y, bueno, proviene de una de las familias más acaulaladas de la localidad de Chacabuco, ¿no? Justamente una zona agraria por excelencia. Además, sumémosle su formación académica en la Universidad de El Salvador y sumémosle su condición de licenciada en comercio internacional donde se especializó en ciertos temas con la OCDE, la Organización para un poco el libre comercio, ¿no? O sea, mercado puro. que no nos tiene que extrañar que inclusive niegue derechos a las personas con discapacidad como han tomado otras posiciones extremas en otros temas en el Congreso Nacional como diputada también. Y entonces podemos concluir que a raíz de todas estas cosas que les he comentado tampoco tiene conciencia de su condición. O sea, no se considera una persona con discapacidad. Por supuesto, en la campaña electoral se usa la imagen de ella como se usó durante la campaña jefe de gobierno allá por el 2007 cuando se presentó con Mauricio a vicejefa de gobierno. Precisamente lo que buscan es lo que yo denomino el voto lástima, la cual suele ser muy afecta nuestra clase media, ¿no? una clase media que si puede nos extermina porque en eso estamos en la lucha por sobrevivir. Pero también tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades como colectivo. ¿Qué hacemos nosotros como colectivo para participar políticamente en algún partido o crear nuestro propio partido, partido de la persona con discapacidad? Porque actualmente no tenemos ningún tipo de representación en ninguna legislatura, ni ni siquiera en el Congreso Nacional. Y para colmo, como si fuera poco, los órganos, digamos, organismos que se ocupan de la discapacidad, la mayoría son presididas o dirigidas por personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad no tienen lugar. Fijémonos esto a comparación de Venezuela. En Venezuela el organismo rector de las prestaciones con discapacidad que depende del Poder Ejecutivo, no es una comisión como acá, está a cargo de un militar en silla de ruedas, es decir, una persona con discapacidad. Fíjense la gran diferencia que hay precisamente en la consideración de la discapacidad desde el Estado. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de lo que nos dejó 12 años de kirchnerismo porque hay para hablar un poquito y ver que se nos viene en el futuro. Ya volvemos. segundo bloque de este programa especial dedicado a las selecciones del 25 de octubre, haciendo un repaso de lo que sucedió y de lo que sucede actualmente. Y en el bloque pasado habíamos hablado justamente un poco de la falta del discurso de la discapacidad dentro de las palabras de los candidatos. Y vamos a ser honestos. La tan autoproclamada izquierda tampoco habló mucho del tema directamente, tampoco habló. Se sumó con muy pocos slogans dedicados a los trabajadores, dedicados a las mujeres y las personas con discapacidad parece que no existimos. Parece que estamos al margen de la discusión. Justamente ya que se plantean que quieren ser los que ocupen las bancas, bueno, empiecen a tomar un poco las problemáticas de las personas con discapacidad. Porque dentro de sus votantes también hay trabajadores y justamente ellos en su actividad laboral no están exentos de adquirir algún tipo de discapacidad. Es para que lo piensen muchachos y muchachas cuando expresan su discurso, ¿no? Porque sinceramente nos estamos quedando afuera de todo tipo de reivindicación posible cuando ustedes no lo instalan en la agenda, ¿no? Y vamos a hacer un balance ahora una vez terminado el cuadro político partidario que hablamos de las dos personas con discapacidad que son candidatas y vamos a hacer un balance de 12 años de kirchnerismo que han tenido digamos un fruto amargo o agridulce hasta podríamos decir porque si bien es cierto que se obtuvo el pasaje gratuito por intermedio de la reglamentación de la ley 25.635 que ya había sido sancionada en la presidencia y con el decreto 38 bueno se abrió la puerta a que pudiéramos en teoría viajar gratis viajar gratuitamente sin embargo al día de hoy a 12 años de kirchnerismo si bien es un logro que se puede reconocer tenemos que decir que es a medias ¿por qué a medias? porque los abusos siguen en media y larga distancia los pasajes todavía hay que pelearlos con las empresas porque no los quieren dar se creó la central de reserva de pasajes en la terminal de retiro pero resulta que no es más que una mera oficina de intercambio con las empresas para justamente operar a favor de las empresas ¿no? porque por lo demás se sigue viajando cuando quieren las empresas y no cuando lo necesitamos nosotros como también se siguen poniendo obstáculos al pasaje de regreso lo cual en viajes cortos implica una estadía mínima de cinco días a donde nosotros cualquiera de nuestro colectivo pretenda ir al interior de nuestro país y ese es uno de los tantos logros junto con la aceleración del trámite de pensiones asistenciales que se realiza en la comisión nacional de pensiones asistenciales que se redujo el tiempo de otorgamiento de siete a diez años a seis meses un año o menos por algo el actual ministra de desarrollo social y candidata a la gobernación de la provincia de Santa Cruz la doctora Alicia Kirchner se vanagloriaban en el 2012 de haber sido la gestión que otorgó la mayor cantidad de pensiones para las personas con discapacidad pues me permito recorrerles algo con pensiones no solucionamos nada si solucionamos con acceso a la salud con acceso a la educación y con acceso al trabajo porque cuidado no se puede negar que en ciertos casos particulares la pensión puede ser realmente una ayuda y una necesidad una ayuda porque es un cobro un dinero que le sirve a la subsistencia y una necesidad porque le permitiría entre comillas tener la cobertura sanitaria para su propia patología sin embargo con el tema de las pensiones ocurre algo muy particular todavía no son equivalentes a una jubilación mínima o sea todavía están cobrando menos todavía que la jubilación mínima que es 4.814 4.414 que lo estableció la presidenta de la nación hace muy poquito cobran menos lo único que está la cobertura sanitaria del ex profe ahora llamada incluir salud pero hay una realidad los trámites siguen siendo burocráticos la burocracia es cada vez mayor y las demoras también son mayores fueron los dos únicos logros junto con la ley de perro guía la ley de perro guía era necesaria lo tratamos incluso en este programa al final se sancionó el tema hasta quien beneficia beneficia al ciego de la villa beneficia al al ciego de los alrededores de Rosario o al ciego de acá nomás de Villa Soldati de Lugano a ese no lo beneficia entonces pienso para la clase media porque en general podemos decir que muchos de los actos del actual gobierno nacional están dirigidos a ellos a la clase media y a los trabajadores hasta por ahí ¿sí? Entonces ¿qué le queda después ¿qué nos queda después de 12 años de kirchnerismo? Nos queda que seguimos con deudas nos queda que las prestaciones sociosanitarias que deben cumplir las obras sociales por la ley 24 901 cada vez están más judicializadas es decir la clase media es la única que puede recurrir a los tribunales y no que les parta un rayo ¿no? a las personas afectadas y no es extraño o sea los gremios están aduciendo la deuda del Estado con las obras sociales por la ex administración de programas especiales y entonces buscan la manera de no cubrir las prestaciones por discapacidad y este proceso se viene observando del incremento de los juicios desde hace 3-4 años vienen aumentando en forma considerable los juicios precisamente por esta causa y podemos seguir por otro lado que pasa con por ejemplo las jubilaciones hablábamos recién que daban pensiones no hablamos de jubilaciones en el colectivo existe lo que se denomina la jubilación imposible me estoy refiriendo a la prestación de la ley 20.475 donde una persona con discapacidad con 45 años 10 trabajadores en relaciones de dependencia o 20 o 50 como trabajador autónomo y 20 años de aporte con 10 en condiciones de personas con discapacidad en teoría podría jubilarse pero hay una pequeña trampa de la ley que es la incapacidad laboral del 33% y ahí la superintendencia de riesgo del trabajo se ciñe al baremo de 1998 y en consecuencia muchas y muchos no nos podemos jubilar por esta ley repito no nos podemos jubilar por esta ley porque precisamente le buscan a ver qué otra tarea puede hacer como para automáticamente violar un poco el espíritu del legislador cuando se sancionó esta ley ¿por qué? porque esta ley precisamente lo que prevé es el deterioro anticipado de la salud y del organismo de la persona con discapacidad no es capricho del legislador precisamente se acelera en las personas con algún tipo de discapacidad sensorial le hace sordos o hipacústicos o motrices o viscerales ¿sí? entonces ese deterioro muchas veces puede ocurrir que nos lleguen a pasar mucho más de los 70 años entonces es lógico que se jubilen a esa edad a los 45 y 50 porque en promedio si nos ponemos a pensar con el actual edad jubilatoria para las personas con sin discapacidad perdón tenemos que se jubilan a los 65 y por ahí con los avances científicos pueden llegar a los 75 80 años de edad o más ¿sí? o sea que no está tan mal establecido lo que prescribe la ley es cuestión de cumplirla y tampoco hay una política de Estado en materia de precisamente prevención de las discapacidades y tampoco hay una política precisamente que contribuya a mejorar las condiciones de educabilidad y de empleabilidad los datos son contundentes algunos los hemos dicho en programas pasados pero conviene recordarlos son 7 millones y monedas de personas con discapacidad de los cuales solamente el 1% ha accedido a una educación terciaria o universitaria el 20% a una educación secundaria un 30% a una formación laboral el 80% se encuentra 80 y 90% se encuentra sin empleo solamente el 10% de las personas con discapacidad trabajan generalmente en el Estado y el 80% no tiene todavía aún hoy pleno siglo XXI certificado de discapacidad ese es el panorama que no considero revertir o no les interesa revertir simplemente estos datos para que tengamos idea de cuánto nos falta y también para que usted yo todas todos nos podamos alguna vez unir para trabajar políticamente y tener una efectiva participación en los partidos y eso vuelvo a repetir crear nuestro propio partido tenemos que tener nuestros propios representantes para de alguna manera intentar revertir esta prácticamente entre comillas lo digo y con respecto desaparición de las personas con discapacidad de la agenda pública y de la agenda política de la agenda mediática mejor no hablemos porque como decía el Vic Giuliani solo nos muestran nuestras miserias y en eso estoy completamente de acuerdo pero desde acá aportamos nuestro granito de arena para mostrar la realidad nos estaremos viendo en próximos programas fue este programa especial de las selecciones 2015 y entonces ya saben quién es Daniel Tion quién es Gabriela Michetti y por qué la discapacidad todavía sigue estando ausente del discurso y de la agenda hasta la próxima chau